Solo, onda a los centrales Mira Samir está abrazado con el otro ya ¿Qué le ven a Fulgencio? No lo entiendo Dale Fulgencio, cállemelo, chico Eres un pendejo, güey En serio, el chile, güey No mames, no te pases de lanza Colazo Qué buen gol De tres leches, de tres leches lo metió Fulgencio Otro cerradón de chico que me dio Bueno, esperemos Y cada vez que te reviente, güey Me demuestres con hechos, güey Con hechos, no me quedo callado ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos Sean bienvenidos a un video más, el día de hoy Estamos listos para llevar los cuartos de final De ida en el Estadio Cuauhtémoc Partido donde enfrenta el equipo de Puebla Contra Tigres, cuartos de final Va a estar muy bueno el juego, hubo sorpresas Ayer hubo sorpresas, ¿por qué? Porque San Luis venció a Monterrey Y León, una mala defensiva Le sacó un empate a la América Dos por dos, vamos a ver qué pasa en este partido Esperemos si no haya sorpresas, esperemos si gane Tigres y Racita no se vayan Y aquí les traigo las mejores reacciones De este partido cuarto de final Entre Puebla contra Tigres Todo listo para que arranque el partido El árbitro ya está revisando el reloj Ya se puso el pito en la boca Arranca el partido, vamos Tigres Vamos, dale No está Guiñac, pero está Nico Ibañez Tenemos un cuadro Un cuadro muy bueno Un cuadro muy bueno con Agüel Guzmán Con Aquino, con Angulo Con Samir Pizarro, Carioca, Gorriarán Quiñones, Diego Lainez, Córdoba Y Nico Ibañez de delantero Tenemos un gran plantel No está un ícono que es como Guiñac, pero tenemos un gran delantero Así que vamos, confiamos, dale Da el ángulo, da el ángulo No lo dejes Nos acabamos de salvar Agüel Guzmán con la pierna Con la pierna izquierda Y sacando el tiro Qué buena jugada Se aventó en Puebla Y vivos El primer aviso De la franja Para el equipo de Tigres Y todavía tiene El Puebla la pelota En los pies Vivo Venga, se viene otra vez Puebla, Gorriarán Pierde la pelota Y la franja está Oh Saque de meta Saque de meta Los del Puebla Piden un contacto Qué penal Y no sé qué cosa Y el árbitro dice que nada Vamos a ver si no lo revisan en el bar Hay que ver la repetición Tigres no puede Pasar de media cancha No puede dar tres toques seguidos No se han encontrado Los jugadores Entonces estamos sufriendo Puebla proponiendo Y pues vamos a ver Venga, Gorri Uff 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 18 minutos Tuvieron que pasar Para poder que tira Estuviera la primera acción Gran atajada Del arquero Primero Ibáñez Se me hace que ahí El portero O el defensor Logra rechazar Le queda a Gorriarán Y el arquero Primer tiro de esquina Vamos, hombre Ya fallamos la primera Otra Qué buena la hizo Quiñones Pide Ahora tiro de esquina Tiro de esquina Póngalo bonito No puede ser Ibañez No puede ser Ibañez Tienes todo Qué buena jugada Hicieron Diagonal retrasada De Diego Lainez Y la machuca Nada más Uff Gran tiro Gran tiro De Puebla De Kevin Velasco Nahuel parece que la reguña Pero no saque Meta Hay que estar atento Tiene un buen disparo De larga distancia De larga distancia Uff 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 Quiñones Otra vez Y el arquero Diciendo Aquí estamos Hombre Gran zurdazo De primera intención Uff El arquero No se ha quitado Perdió un parecito de goles Tiro de esquina Minuto de 37 Y Tigres Ya inclinó la balanza Ahora en llegadas En llegadas Venga Venga Corriarán Vamos En Carioca Y está otra vez En servicio a la De remate Gol Otra vez Córdoba Otra vez Córdoba Contra Puebla Veníamos avisando Le viene diciendo De ven Le viene diciendo Que Tigres Ya había Inclinó la balanza Y ya estamos ganando 1-0 Vamos Tigres Vamos Córdoba 41 minutos Racita 41 minutos Hay tiro libre Para el equipo de Puebla Vivo que se viene Puebla Gol A punto de acabar Su primer tiempo A punto de acabar Su primer tiempo Y nos empatan Gran goleador mexicano Lo venían comentando Pero vamos cabrón Racita Está a punto de terminar Esto Y pues aprovechamos Para invitarlos A suscribirse al canal Y denle click A la campanita Está a punto de terminar El primer tiempo Un partido muy bueno Llegadas por los dos lados Y Vamos 1-1 Vamos 1-1 Se acaba el primer tiempo Racita Volvemos con el segundo El partido está muy bueno Como se los menciono Volvemos Todo listo Racita Para que arranque el segundo tiempo Y arranca el partido Vamos Tigres Parece que no hay cambios Todos salen igual En lo que es Puebla En lo que es Tigres Valde de Agua Fría Ese gol Donde ya veía Tigres Que se iba al medio tiempo Con la ventaja 1-0 Pum Mete gol Puebla Pero Puebla ha sido peligroso Tigres no puede No puede Apendejarse Hay que seguirle dando Porque Puebla siempre estuvo Todo el partido ahí Entonces Vamos por otro Para irnos con la ventaja A casa Y si no Pues a pelear allá Vamos Vivo que se viene Puebla Nos acabamos de salvar Nos acabamos de salvar Memo Martínez Estuvo para meter el segundo Un doblete Y nos salvamos Nos salvamos La suerte Por lo pronto En estos primeros minutos Está con nosotros Gran taconazo Que se va por toda la banda Y Pizarro Deja pasar la pelota Logra contactar Pero se va por fuera Hay que estar atentos Hay que estar atentos Y se viene Puebla otra vez Golazo Ya estamos perdiendo No mames Nico Un gran jugador Fulgencio Otra vez Fulgencio Que le ven a Fulgencio No lo entiendo Teniendo ya Marcelo Flores Que está jugando Y le está metiendo bien ¡Fulgencio! Colazo De tres leches De tres leches Nos metió Fulgencio Otro cerradón del hijo que me dio Bueno, esperemos Y cada vez que te reviente Me muestres con hechos Con hechos, yo me quedo callado Golazo del rayo ¡Corri! ¡Ah! ¡No! Si hoy no ha sido por el arquero de Puebla Que ha jugado un partido Esto hubiera sido No, 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 no Una goleada, güey Ah, fue Gastón Fue Gastón Pero no, no puede ser, güey No puede ser Racita, hubo fallas técnicas Ahí me estaba despidiendo Quiero invitarlos a suscribirse al canal Dale click a la campanita para los próximos videos que vayamos subiendo Dos por dos, todo se define en la vuelta Vamos al volcán Una cancha que a veces Puebla Da buenos partidos, a ver si no nos cae la voladora Racita, nos vemos en el siguiente partido Suscríbase, dale click a la campanita Dale like al video, comenta Y nos vemos en el siguiente partido